¿Quieres seguir buscando a Loli sin que la ONU te atrope? Pues estás de suerte, en esta ocasión les presento Brave, un navegador 100% seguro que te hará navegar anónimamente Es muchísimo más rápido que otros navegadores y tiene su propio app block Así que si quieres seguir viendo hentai sin que el gobierno sepa, descárgalo en los comentarios en el link fijado Y igualmente puedes vincularlo con otros navegadores como por ejemplo Chrome para que no pierdas tus contraseñas o webs que frecuentas normalmente Y si, también está para Android, sin nada más que decir, comenzamos ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que se necesita siendo un otaku para conseguir una pareja específicamente japonesa? Pues bueno señores, hace un par de días acaba de salir esta nota que realmente es muy interesante Ya que te explica detalladamente qué es lo que necesita, pues bueno, qué habilidades necesita tener un otaku para tener una pareja japonesa Así que señores, saquen una foca y libreta y vayan apuntando porque se necesitan varias cosillas Y pues bueno, vamos a comenzar a leer esta nota, la estoy sacando desde AnimeSugoy como siempre Ya saben, la mejor página para encontrar notas, jeje, pijaronas como estas Así que bueno, ya saben, aquí abajito fijado en el primer comentario se va a encontrar lo que es el link Por si quieren ahí, checarle más a detalle qué es lo que necesita un otaku, pues bueno, para encontrar el amor Pues bueno, y empieza fuerte, empieza fuerte la nota Las japonesas solteras prefieren a los otakus de closet ¿Qué es un otaku de closet? Pues bueno, esos otakus que no parecen otakus y ya Comenzamos, dice Ser un otaku solía, oh sí, solía Solía llevar el estigma de que su vida amorosa estaba destinada a limitarse a su crush o tener un harem en 2D Pero en los últimos años ha habido un repunte en los fanáticos del anime que encuentran el romance con un compañero de carne y hueso Telerrelaciones surgiendo de su amor compartido por los medios ficticios Así que en pocas palabras, un otaku con otro otaku, vaya Varios servicios de emparejamiento y eventos de solteros ahora tienen específicamente a la comunidad otaku Una de las cuales se realiza el 9 de agosto Así que chicos, pueden ir a Japón ese 9 de agosto No, no, no pueden ir porque está el cacavirus Así que no, 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 no pueden ir Pero si pudieran ir, pues bueno, está el 9 de agosto en la ciudad de Ay, me ahogo De Kanazawa, de la prefectura de Ishikawa Pues bueno, aquí está el evento El party party Así que si eres un otaku Allá en Japón, pues bueno, puedes ir al evento Dice, el evento está buscando fanáticos del anime, manga y actores, actrices de voz soltero O sea, puedes encontrar el amor en una seiyu En una seiyu que le esté dando voz a un hentai Ok, interesante Pero con una trampa Con una trampa, o sea que tienen que ser traps No, no es cierto Con una trampa Los participantes no pueden parecer otakus Ojo, ojito, ojete Los participantes no pueden parecer otakus También hay una trampa en la propia trampa What the fuck En esta, la regla de no otaku Buscando personas permitidas Solo se aplica a los chicos O sea que Si eres una chica y pareces otaku Si puedes ir Pero si eres un hombre y pareces otaku No, eso es discriminación, señores El matriarcado nos está golpeando No Hagamos una marcha Las mujeres que participan Pueden verse o no como una otaku Tienen libre elección Diablo A las mujeres se les perdona todo Ya saben Lo más hermoso de este fucking mundo Y se los he dicho millones de veces Son las mujeres Así que bueno Si me quieren pegar Pues que me peguen Yo, 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 yo Yo complazco Ok, dice Oh, hola niña Simplemente estaba pasando el rato Junto a esta pared de ladrillos Y a su vez pensando Que personaje de Faith Great Orden Podría atravesar What the fuck O sea Quieren encontrar a un tipo Que probablemente Bueno, a ver Si nos radicamos aquí en México Recuerdo Hace bastantes años Hace aproximadamente unos 10 años Había conocido A una chica La cual Era amante del flow Del perreo Y del reggaetón Y aparte era amante del anime Era una combinación un poco extraña Reggaetonera Y le gustaba el anime Que iba a perrear con el opening De Sakura Carcaptor No lo sé Pero en Japón Creo que en Japón sería más diferente ¿No? Porque pues No sé si exista Los reggaetoneros en Japón Probablemente ¿No? Pero pues bueno Una persona así Pues como esta Que estamos viendo en este momento Ahí pues Pues más Pues Un salari man Acá con buena cara Que le gusta Boku no pico Pues bueno Todavía es Más probable Que te la encuentres Que te la encuentres aquí en México Aunque bueno Conozco aquí muchos Ingenieros Conozco licenciados También Que son otakus Y no se les ve Pero bueno Ya Continuamos Conéctese A través de sus pasatiempos Eh Ay por Dios Si agírate ¿Cuál es su pasatiempo? No me gusta que me amarren Oh a poco A mí me gusta pegar Y pues bueno Ya se emparejan Así que bueno Hay parejas así Que les gusta el santo masoquismo Pues bueno Cada quien No su pasatiempo Pero bueno Perdón Se me vino a la mente Nada que ver con el tema Pero bueno Es lo que dice El anuncio del evento Organizado Por el servicio De emparejamiento Party Party Que promete la oportunidad De conocer A un hombre A A A A A Hombres Atractivos Que no se parecen A un otaku Pero que son Buenos conversadores En los campos De anime Manga Y actores Actrices De voz O sea No quieres que parezcas Un otaku Pero tienes que tener Un nivel Super mega dios De reconocer Cualquier opening De anime En un maldito video De youtube Por dios Eso es imposible Tienes que parecerte No se A A Alcalatras Para que Tengas ese nivel De conocimiento Por dios Yo por eso no veo anime Eh ¿Dónde me quedé? La apariencia No es la única Aria Con diferentes Estipulaciones Para los participantes Masculinos Y femeninos Para las mujeres Ojito eh Que esto De las mujeres Es nada A la comparación Que le piden A los hombres Los requisitos De una mujer Es Las chicas Deben tener Entre 25 Y 34 Años de edad Y actualmente Deben de estar En búsqueda De una pareja Romántica Es lo único Que le piden A una mujer Ahora ¿Qué necesitas Tú Como un hombre Para poder tener Una pareja Japonesa Otaku Y en una de esas Ser una seiyu De un hentai Tener la edad Entre 26 Y 34 Años de edad No parecer Otaku Buen conversador Y la cereza Del pastel Ganar Más de 4.5 Millones De yenes Al año Alrededor De 42 Mil Dólares Mierda Ni que fuera Un maldito Influencer Youtuber ¿Cómo? Vergas Voy a ganar ¿Cuántos hacen Pesos mexicanos? No lo sé A ver A ver Ah Son 42 mil Dólares A pesos Perdón si no son de México Pero yo quiero saber Ok No Me puso nada más 42 dólares Por eso dije Ay tampoco Casi un millón De pesos Casi un millón De pesos Al año Cuando el promedio Se gana 10 mil pesos Por año Que apenas llegas Ah no Le puse 10 nada más Lo cual Es un aproximado De 120 mil Pesos Al año Y quieren que ganes Un millón De pesos Al año 42 mil Dólares Al año O ser funcionarios Públicos O ser graduados De la universidad Bueno En ese así Yo aplico Porque soy graduado O medir Más de 1 75 centímetros De altura Por Dios Mierda Yo nada más Mido a 1 71 Por si no sabían Ahí la punta Y es universitario Pero no gana Un millón De pesos Al año Que tranza Con las japonesitas O sea Quieren Quieren una estabilidad Cabrona Así de económica Este cabrón Me tiene Y eso es muy común Allá en Japón De que Hay mujeres Así en la sociedad Japonesa No estoy criticando Nada No estoy diciendo Nada Pero algo que pasa En Japón Es que muchas mujeres Dejan de estudiar Simplemente porque quieren No todas Ojo Ojo Pero si por lo menos Una gran parte De las japonesas Porque así es su sociedad No sé por qué Pero así pasa Dejan de salir De estudiar Simplemente porque Quieren tener Una muy 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 buena Estabilidad Económica Y si eres Extranjero Y ganas Buenos Dineritos Puedes agarrarte A cualquier japonesa Y eso es verdad Eso es verdad Puedes buscar videos En youtube Donde dan sus experiencias Donde gente Con dinero Va a Japón Y se consigue Una chica Y la chica Ya se quiere Casar contigo Cuando se entera De que ganas Mucho dinero Aunque bueno Eso pasa En muchas partes Del mundo Pero Es demasiado Común en Japón Dice No estás Exactamente Claro Lo que constituye Verse como Un otaku A los ojos De los organizadores Aunque Aparentemente Aparece ¿Qué? Aparecer En jeans Una camiseta De franela Y con una Diadema Hará que automáticamente Te alejen De la puerta What the fuck Por otro lado Party Party Ofrece una idea De cómo Cree Que se verían Los participantes Masculinos O sea Que A ver Cómo No puedo ir Con mi maldita Playera De Love Live Que no tengo Pero Si tuviera Iría a ese evento Sí Probablemente Por cierto No me gusta Love Live Dice Probablemente Podrás conocer A un hombre Maravilloso Con el que Con el que Aparece En el manga Y en el anime O sea Te están vendiendo A las mujeres Le están vendiendo Una expectativa Que a lo mejor Ni siquiera existe Le estoy diciendo Ey Vas a encontrar Aquí A tu Mono chino Ya hoy Pero te vas encontrando Con un maldito Asqueroso Freaky Amante de Killfighter Que es muy común Allá en Japón Así que bueno ¿Qué queremos decir Con el tipo de hombre Genial y amable Que verías en un manga A continuación Uno de los ejemplos De estereotipos De hombres Ideales En el anime Que no sé Quien coño sean Que bueno Este es uno de los Ideales De los hombres Ideales Este Fuji Suzuki De Princess of Tennis ¿Recuerda haber visto Una vez algún capítulo De Princess of Tennis? No es lo mío Bueno aquí te ponen Bueno el de Princess of Tennis Y algunos personajes De unos animes Que ni siquiera sé quiénes son Bueno pues ojenta Y pues bueno Ya supiera Bueno aquí ya te dan Las explicaciones Acerca del Del evento Si quieres tú participar Al evento En qué meses se celebra Y demás Por si quieres buscar Allá una pareja japonesa Pues bueno Puedes ir al evento Y todo eso De todo vosotros Todo está detallado Aquí abajito En la En la nota Que les puse Así que bueno Para no alargar Todo Tanto esto Pues Realmente nada más Habla acerca del evento Que puedes encontrar Que no puedes encontrar El precio Que cuesta Ir al evento Que está de 800 yenes Para mujeres Y 6 mil yenes Para los hombres 60 dolares O sea 8 dolares Para mujeres Y 60 dolares Para hombres Por Dios Por Dios Eso Es Es mucho dinero Bueno si quieren que ganes Un millón de pesos Al año 42 mil dolares Pues bueno No se me hacía caro Que un cabrón Pagara 60 dolares Así nada más Porque quiere entrar A ver a chicas Y encontrar el amor Estos japonesios Así que bueno chicos Eh Que les parece Cerca de esta nota Ya saben Hagan aquí Vamos a un próximo video Chao Chao Por Dios Las japonesitas Piden mucho Bueno no es mucho Pero No me da unos 75 Joder Me tengo que hacer una operación Como en South Park Que le creció los pies No sé Es un poco extraño Hablamos Chao 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 Gracias.